Fin de semana de patrimonio, estuvimos en varias recorridas del departamento, en este momento acompañado de una delegación de embajadoras y embajadores que tienen que ver con el intercambio productivo en torno al vino entre Uruguay y los países, nos acompaña México, nos acompaña Armenia, nos acompaña España, Chile, nos acompaña Colombia, a este lugar que es la Escuela de Enología, pero que está construyéndose el Museo del Vino, donde efectivamente pretendemos que de alguna manera sea el kilómetro cero de la ruta del vino. Fue una actividad que realizamos en conjunto con el gobierno de Canelones, cuya sede, el Museo de la Uga del Vino, es la escuela, que está en comodato con la intendencia y tenemos una muy buena comunicación, una comunicación muy fluida y trabajamos en conjunto. Entonces la idea era hacer como un pre-lanzamiento del museo y una recorrida a la escuela en el marco del patrimonio, ya que este año está apuntado a lo que es la vitivinicultura. Era una visita por el viñedo, por parte de los propios estudiantes de la escuela, después caminábamos por la bodega, donde también los estudiantes nos contaban el proceso de vinificación, después ingresábamos en la cava y en ese proceso los estudiantes de la tecnicatura en sommelier, que es una tecnicatura nueva que comenzó este año, daban a degustar los vinos de los propios estudiantes, además me parece muy conceptual, y después mostrábamos el nuevo museo, la nueva muestra museográfica del nuevo museo de la Uga y del Vino, y que esperamos terminar en los próximos meses. Como ejemplo de la industria y de la tecnología y de la investigación enológica en Uruguay, nos pareció muy interesante, una institución que tiene ya una antigüedad, desde los años 30. Hemos probado un poquito lo que están produciendo los chicos de la escuela, que la verdad es que tienen muchísimos méritos, es como para estar orgullosos, la verdad es que disfrutamos mucho todos los vinos del Uruguay.